El gobernador Tony Gally destacó que la corrupción y la impunidad se contrarrestan con transparencia y la unidad de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, aseguró que no dejará que el Estado caiga en manos de la delincuencia y la combatirá frontalmente. El mandatario señaló que acciones como las que se realizaron en el operativo Encrucijada, donde se detuvieron a 87 personas implicadas en actividades ilícitas, demuestran el trabajo de inteligencia que se realiza en la entidad para mantener la seguridad de los poblanos. Pusimos un ejemplo, se da un duro golpe, no un golpe de timón porque sabemos hacia dónde vamos. Se da un duro golpe mostrando que cuando vamos unidos, federal, estatal, municipal y ciudadanos, se puede. Puntualizó Tony Gally. Reconoció la labor del personal de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, de la Gendarmería, de la 25 Zona Militar, de la Marina y la Armada de México, quienes participaron en este operativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!